Bienvenidos una vez más a Economiar de Casa. En este primer capítulo definiremos el concepto de economía. La economía es el estudio de la escasez y sus consecuencias en el uso de los recursos, la elaboración de bienes y servicios, el crecimiento de la producción y el bienestar a lo largo del tiempo. Se concentra principalmente en las acciones de las personas, asumiendo que todos los seres humanos actúan racionalmente y que buscan el nivel más óptimo de beneficio o utilidad. Origen de la economía Uno de los primeros pensadores económicos de los que se tiene constancia es el poeta griego Siodo del siglo VIII a.C., el cual escribió que la fuerza de trabajo, los recursos y el tiempo debían asignarse de forma eficiente para superar los problemas de escasez. Desde la época de los griegos la economía se consideró siempre una rama de la filosofía. Sin embargo, esto cambió cuando el economista escocés Adam Smith publicó en el año 1776 su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Gracias a este libro nacería la economía como ciencia, marcando el inicio de la economía occidental moderna. El objetivo último de la economía siempre será mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Ante este objetivo, el principal problema al que se enfrenta la economía es satisfacer las necesidades ilimitadas de las personas con recursos limitados, es decir, escasos. Por ejemplo, el diamante es un recurso limitado, no es infinito, lo que provoca que no se puedan satisfacer las necesidades de todos los seres humanos respecto al diamante. Por esta razón los conceptos de eficiencia y productividad son de suma importancia para los economistas. Conseguir una mayor productividad y un uso más eficiente de los recursos podrían conducir a un nivel de vida más alto. Tipos de economía La economía se divide principalmente en dos áreas, la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía a mayor escala. Sus principales áreas de estudio son los ciclos económicos recurrentes y el crecimiento y desarrollo económico de los países y del mundo. Los temas estudiados son el comercio exterior, las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos, el nivel de desempleo, las tasas de inflación, los tipos de interés, el PIB de un país, etc. En el vídeo que aparecen las etiquetas explicamos la macroeconomía con más detalle por lo que te animo a verlo. En cambio, la microeconomía estudia una serie de problemas más pequeños y específicos de una economía. Las personas que trabajan en este área pueden estudiar, por ejemplo, cómo los hogares deciden gastar su dinero o cómo funcionan las empresas individuales. En otras palabras, la microeconomía se centra en la toma de decisiones de los agentes económicos. También hicimos un vídeo explicando la microeconomía más en profundidad por si quieres verlo. Como no puede ser de otra manera, la microeconomía y la macroeconomía están estrechamente relacionadas. La suma de todos los fenómenos microeconómicos nos daría como resultado los fenómenos macroeconómicos agregados. La diferencia más significativa que encontramos entre estas dos ramas son sus herramientas de investigación. En cada una de ellas se utilizan teorías, modelos y métodos de investigación muy diferentes a los que se utilizan en la otra rama. Incluso a veces, teorías y modelos macroeconómicos parecen contradecir los modelos y teorías microeconómicas, y viceversa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.